21 horas 20 minutos y aquí en esta noche de lunes recibimos al Ministro de Seguridad de la Nación, Contador Público Nacional y Doctor Aníbal Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno Aníbal, nuevamente aquí, en donde no solo tiene el rol de Ministro, sino también el rol de interventor del partido. Así es, interventor del PJ. Empecemos con la pregunta. Desde el momento de la intervención hasta ahora, ¿con cuántos referentes ha logrado acercar posiciones? Miles. Hablo con todos los que puedo y en todos los lugares que puedo, pero no solamente con compañeros, también con entidades, he estado con la universidad, he estado con la Cámara del Tabaco, he estado con un montón de empresarios, con todos los que puedo, buscando que se ponga el ojo en la realidad de lo que le está por suceder al país y particularmente a Jujuy. ¿Y se puede? Sí, claro que sí, cómo no. Hay que tratar de hablarlo eso, no es entregar un papelito y salir corriendo. Hay que tratar de contarle cuando te dicen dolarización. ¿Alguien le explicó a alguno de los pibes que hablan de dolarización? Vi la vez pasada un video hecho por un conocido, con lo cual me daba sentido de pertenencia, saber de dónde provenía la información, que le decían a un chico, que como veía el tema de la dolarización, dice, mire, yo gano 100 mil pesos, con los 100 mil pesos me dan los 100 mil dólares, yo con los 100 mil dólares yo puedo comprar no sé qué cosa. Y la realidad, este chico no sabe que con los 100 mil pesos a 730 le van a dar 120 dólares, si es que en el banco central hubieran dólares, pero no lo va a ver, entonces es una cosa sin sentido, le siguen mintiendo. ¿Van a dar lugar a la venta de órganos, a la venta de niños, le van a dar lugar a ese tipo de cosas? Bueno, hay que decirlo, eso yo no me voy a callar la boca. Y hablo con todos los ámbitos que puedo, que tienen lógica, que tienen criterio y que además tienen la profundidad de formar parte del día que nos importa a todos los argentinos. Alberto, como ministro, te pregunto, porque sé que tuviste con el sector empresarial y fundamentalmente con la Cámara del Tabaco, en donde te manifestaron la preocupación que existe en la actividad tabacalera por el contrabando del cigarrillo. La grata relación de que el presidente de la Cámara estuvo trabajando conmigo como responsable de la producción y particularmente de la agricultura, ganadería y pesca en el año 2002. Que me lo recordó él. Yo, por supuesto, una vez que lo trajo, tengo una memoria que es una esponja, lo encontré en el CPU dando vueltas en dos segundos, pero me lo hizo acordar él ese momento cuando trabajamos en conjunto por algo que es muy importante. La Argentina va a salir por la producción, no tiene forma de salir por ningún otro lugar que no sea por la producción. Y nosotros, entre estas capacidades, también tenemos que ver cómo el Estado responde a una situación de esa característica. Acá mete la cuchara a cualquiera. Yo lo comparé, y por Dios, préstenme atención que no tengo ningún interés de ser agresivo ni peyorativo con nadie, pero lo comparan con el tema del docente. A todos nos dicen, el docente, estuve casado muchos años con una docenta y que la respeto muchísimo como persona y como docente. El docente tiene vocación, sí, claro, tiene vocación, pero los hijos comen, ¿eh? Le tenés que pagar bien. Entonces, bien pago con vocación son incomparables. Acá pasa lo mismo, pero al revés. El tabaco, y el tabaco es malo para el que lo fuma, para el que sea. Entonces, como es malo, hacemos todo lo que podemos para lastimar a la producción. Y la verdad que no es así. Si el mundo se maneja de una determinada manera y requiere ese producto, y uno se lo puede vender en el marco de lo que la ley marca, hay que ser criterioso y responsable. Y lo que yo le decía, tanto a la Cámara como al presidente de la Rural, que tuvo el buen gusto de acompañarnos, que era imperioso que se saliera de la justicia. No puede ser la justicia que lo resuelva. Eso es una solución del orden político. Hay que sentarse a la mesa, discutirlo tanto como sea necesario, 400 termos de café, 10 días encerrados, pero hasta que le encontremos una punta donde tengamos muy en claro que estamos definiendo estrategias para un producto que se produce en 7 provincias de la Argentina y que se coloca en muchos lugares del mundo, específicamente por el blend o por el sabor que puede tener este tipo de producto. Bueno, hay que trabajar. ¿Argentina es un país condenado al éxito? No me gusta ese término, solía usar lo de Ardo Dual de eso. Argentina es un país que tiene todo. Yo soy hasta la última gotita de sangre española, hasta la última gotita. Pero jamás en mi vida sacaría la nacionalidad española. Yo no, yo no. Yo me siento que soy muy feliz siendo quien soy, me siento muy feliz siendo argentino. Si volvieran a ser, volvería a ser argentino y volvería a meterme en todas estas cosas. Cuando dice, pero justo en estos momentos que son tan complicados es que ahí es donde quiero estar yo. En el lugar y en el momento donde las cosas son complicadas. Porque ahí es donde me siento que mi cabeza funciona mejor, donde más frío me pongo, donde más me ayuda a tener que generar toda una motricidad formidable para poder dar esa pelea con buenos resultados y en plazos no demasiado largos. Aníbal, ya tomaste posesión del partido, dictaste una resolución de amnistía a todos los que por cualquier circunstancia se hayan ido, ¿no es cierto?, del partido y ahora, ya ha pasado un tiempo, ¿no es cierto?, de esas medidas. ¿Consideras que fue un acierto la decisión esa? Sí, claro. O, este... No, no, que fue un acierto, que fue un acierto. Si lo que nosotros buscamos es reponer o recomponer una situación que no es saludable, porque cuando no se le puede encontrarle una punta a la discusión política, eso se puede degenerar o desviar hacia cualquier lugar y aparecen un montón de aparentes soluciones que no son otra cosa que un marcado fracaso de la política. ¿Cómo se resuelve eso? Y se resuelve con inteligencia, se resuelve sin romper demasiado las cosas. Ha pasado en la historia. Cuando uno no tiene enfrente una colisión importante, la termina teniendo adentro. Cuando después la colisión interna es la que termina por romper tu propia colisión, termina generándole mercado oportuno para cualquiera de quien quiera competir. Yrigoyen siguió mandando decretos hasta seis meses después de haber dejado el mando, el mandato que legítimamente había ganado Marcela Torcuato de Herbear. Hasta seis meses siguió mandándolo. Así nacen los antipersonalistas. Bueno, lo importante en esto es que uno sepa que esto se fue rompiendo, rompiendo, y entonces cada uno creó su partido, y su partidito, y su partidón, y yo lo que digo es, mire, si quiere quedarte con tu partido, quedate con tu partido. Yo lo que busco es un enorme paraguas que se llame partido justicialista, que pueda meter abajo a todos, cada uno con sus colores, y todavía no somos lo suficientemente maduros como para proponernos ser una sola cosa como tendría que ser. Ahora, ¿cuándo se logra la unidad? ¿Ahora o después de octubre? No, hoy tenemos que estar juntándonos de la mejor manera posible abajo de ese paraguas, porque la pelea del 22 de octubre es una pelea que va a hacer mucho daño si no tenemos la capacidad y esa potencia como para dar vuelta a lo que está sucediendo. Tenemos que llegar a todas las puntas de la provincia. Hoy estuvimos en el Talar, me sentí orgullosísimo de estar en un lugar como ese donde está plagado de trabajo, donde está plagado de... Es un pedazo de esa Argentina que uno siempre soñó. Bueno, yo veía, le decía a los chicos, a los más chiquititos, negritos, y digo, mira, aunque todos no lo quieran creer, yo cuando era chico era negrito, y me siento muy feliz verlos. Y había un chico, Bautista se llama, que tenía puesta la camiseta de Chacarita. Chacarita, estábamos a 1.600 kilómetros, bueno, me pareció estupendo, sacamos una foto junto... O aquí Chacarita, le metimos dos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y me puse el tuit como para distinguirlo a Bautista, porque en el Talar, en el medio de los cañaverales, estaba con su camiseta de Chacarita. Me pareció muy lindo que sintiera algo que es una pasión tan lejos, ¿no? Y... A pesar de que le habían metido dos en el oculto. No, dos, dos. Que parecía importante para Jujuy y nuestro querido gimnasia y es Grima, que creo que cuando fuiste, no sé, o jefe de gabinete, o alguna cosa, ayudaste a la construcción de... De la tribuna. ...del estadio. Porque se venía a la Copa América. Exactamente. Este, sé que los dirigentes de gimnasia, Eduardo Fellner y quien gobernaba la provincia, iban a tocar puertas para... Nunca tocaron timbre en un baldío. Exacto. Y nunca se hizo un estadio, era nada. El estadio que tiene Quilmes hoy. Orgulloso, presidente, que terminó con ese estadio y que se puede mostrar como uno de los más modernos, junto con otros tantos, ¿no? Por supuesto, en este país. Después de muchos años, Quilmes fundó en 1887 y hasta 1995 tuvo su cancha de madera. Con lo cual, era mucho placer eso. Pero verlo a Bautista me dio una alegría verlo, definir su pasión a tantos kilómetros de distancia. Bien. 360 días. Una intervención que ya se declaró, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo viene la elección interna dentro del PJ? ¿Cómo se va a plantear? Vamos a hacer un escenario imaginario de laboratorio. Supongamos un 22 de octubre que yo, el que yo quiero, que Sergio Massa saque más del 45% de los votos, sea presidente de los argentinos. Nosotros el día 24 tenemos que estar empezando a depurar el padrón. Una vez que se depure, ponerlo en pantalla para que todos aquellos que siendo afiliados no quieran serlo o los que no sean afiliados quieran serlo. Un plazo determinado, en ese plazo se cumple, se presenta la justicia federal, la justicia global y a partir del momento que tengamos un padrón depurado y reconocido, llamar a elecciones. Y que todos los que quieran competir, compitan. Es la única forma que se pueda resolver. Y no privar a nadie de competir con un voto, con un millón, no lo sé. Nadie lo va a saber hasta que los contemos. Bueno, lo más pronto que se pueda. Así de simple. ¿Cómo lo ves a Massa camino al... Con Massa nos conocimos hace 30 años por un montón de razones. Tuvimos un momento enojados por sus críticas a Cristina. Yo siempre entendí y nunca saqué los pies del plato que mi responsabilidad como cuadro del peronismo que fue lo que aspiré toda la vida a ser un cuadro intelectual del peronismo. No permitía esa situación, colisionamos, tuvimos críticas cruzadas y qué sé yo. Y un día empezó todo a volver para atrás y se volvió a su lugar como tenía que ser. Ahora como tres años y medio un día voy a 5N a un programa y me lo encuentro allí. Me pusimos a charlar y entonces le digo yo ¿Vos qué vas a hacer en la próxima? Este... Mira, no lo sé digo, mira te lo voy a decir una sola vez si te interesa si vos jugás yo juego yo estoy con vos. Mira, te lo estoy diciendo tres años y medio porque Alberto había dicho que no iba a repetir. Si vos vas a jugar yo juego. ¿Está claro? Nos dimos la mano después dos o tres veces en este tiempo que pasó se cruzó y salió el tema porque salió y volvimos a ratificar esa posición. El día que se presentaba a las listas yo lo llamé tenía un problema con el pago de sueldos de la policía charlamos del trabajo y después me dice contame algo de política que estás viendo y le dije mira, no estoy porque me parece que tengo que ser un poco prudente todavía pero lo que te dije en aquel momento sigue estando firme si vas a ser vos yo voy a estar con vos y eso fue lo que sucedió y yo estoy con él y estoy contentísimo y es una topadora y está convencido con lo que tiene que hacer y es el hombre del momento para la Argentina a mí cuando uno tiene que ver estas burradas los insultos el otro día vi un video Cachanos que no es una persona que goce de mi simpatía las cosas las insultos a la madre dichos al aire yo no puedo creer que nos esté pasando a los argentinos esto que semejante Cachivache tenga oportunidad de poder ser visto como que pueda competir por la presidencia de la nación a mí me asombra bueno, como me asombra no me voy a quedar de brazos cruzados voy a tratar de confrontar tanto como pueda para evitar que eso suceda ministro ¿es usted el jefe de campaña de masa acá en Jujuy? lo que sucedió con el tema este fue que primero me permitieron que viniera a ser interventor y después de ser interventor Sergio Massa me pidió que me hiciera cargo de la campaña ¿cómo va la campaña de nuestro? a todo lo que da a todo lo que da nos dejamos un lugar sin recorrer la semana que viene o en 10 días estaré de vuelta ya hay varios lugares que ya están definidos y preparados para ir hablamos la vez pasada con la gente de la universidad me encantaría poder tener una charla con los chicos pero no para yo dar charlas ¿te acordás que antes se decían las charlas magistrales? yo no soy maestro para dar charlas magistrales yo lo que puedo contar es una parte de la historia que conozco y conozco muy bien que le den el micrófono a los chicos y te pregunten y poder ampliar toda esta cantidad de cosas que se dicen y que son mentiras y que se pueda conocer lo que realmente está sucediendo en el país y los números de la economía ¿cómo posicionan a masa dentro del juego político? la gestión esta gestión de Alberto Fernández ha sido una excelente gestión con cosas incompletas y con cosas sin resolver como la inflación que no es una cosita chiquitita es el problema porque usted lo tiene desde la puerta a la casa para adentro le rompe el bolsillo al que menos tiene entonces lo que uno tiene que estar haciendo fuertemente es preparándose para salir de esa situación y como es multicausal cargárselo al hombro con cada una de esas causalidades es muy difícil porque la realidad es que yo creo que ni siquiera pasan por esas causalidades hoy pasa por un montón de otras cosas por la especulación por la ventaja que pueden sacar respecto de otros actores del mismo mercado por ventajas que pueden sacar en términos de las divisas por un montón de cosas que tienen más que ver con la especulación con los que realmente siempre fueron las multicausalidades que puede ser los generadores de la inflación Sergio ha hecho mucho para producir ese cambio pero si se necesita si necesita alguien a futuro no es el que lo resolvió hasta acá es el que lo va a resolver allá y ese Sergio es el único que yo sé que tiene la capacidad para poder producir los cambios en los lugares adecuados para que no vuelvan a tener ese gesto de especulación que lastima a los argentinos y es decir recogemos el guante en cuanto a que la próxima vez que vengas te armemos con con la universidad este ah me encantaría ideal una una charla con los chicos de la de la universidad para que pregunten me encantaría ese es el secreto no es hablar es escuchar escuchar contar un cinco siete minutos de una de lo que del envoltorio de lo que estamos hablando y tirarles el micrófono y metámosle tranquilo que no hay problema así que señor este rector le pedimos de allá un espacio para para un ministro de la nación un político de larga no es cierto esta trayectoria que explicara su posición desde el lado del sector al que pertenece así es seguimos 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 voy a decir una pregunta más una más el rol de cristina dentro de la campaña cristina ha sido un ser muy importante en esta discusión primero estamos hablando de uno de los cuadros más importantes que ha dado la argentina en los últimos cien años no ha tenido mucha gente de esa formación para nosotros que provenimos del peronismo este juan perón pero quienes son los que realmente fueron capaces de proponerse gobernar sin que el poder real pasara por arriba del poder formal muy poquitos juan perón néstor cristina y alberto los demás todos tuvieron hipólito y hirigoyen a pesar de que hipólito y hirigoyen tuvo cinco ministros que eran terratenientes el ministro de economía el ministro del interior el ministro de agricultura el ministro de obras públicas y el canciller cinco tuvo sin embargo él logró muchas cosas desde algunas que parecen simples la 11 544 si no me equivoco que es la la que pone las ocho horas la que establece la ley que establece el 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 delantal como decíamos nosotros obligatorio gestos que fueron apreciados por las clases medias que que hacían acercarse a los chicos este a escuelas este preparadas para ello este no hay muchos más que hayan podido hacer ese tipo de cosas cristina es mucho más que eso ha construido muchísimas cosas que son muy importantes y que yo las valoro y de las cuales tuve mucho que ver porque este en el caso de ypf que que guillermo comentaba recién yo lo voté y fui miembro informante de una parte de esas de la ley de ypf y fui siendo senador de la nación y fui miembro informante de una parte porque los argentinos teníamos necesidad de resolver ese tema ese tema en manos de resol que no es una empresa española no es una empresa española tiene capitales españoles pero no es una empresa española la mayoría comete un error con eso este nosotros teníamos que proponernos o hacernos de esa situación o si no pagar los costos que eso nos iba a generar con vaca muerta lista en condiciones como la que está nosotros el año que viene vamos a tener entre ahorros y riqueza generada por nuestras propias este reservas más de 7.500 millones de dólares eso se hubiera perdido en cabeza de otros o se hubiese llevado a la ventaja quien no se lo merecía bueno es una discusión que se dio salió un fallo que a mi juicio es un espanto ese fallo bueno hay que presentarse y apelarlo y seguir adelante con todo eso pero Cristina fue la que finalmente acordó junto con el presidente de la nación y con Sergio Massa que Sergio se hiciera cargo de la economía y creo que fue un acierto y entonces se vuelven a ver visiones de gente con la estatura para poder hacer ese tipo de cosas bien muy bien pasamos a un pausa y volvemos y seguimos 21 horas 44 minutos seguimos acá en detrás de las noticias en canal 7 de Jujuy con el ministro de seguridad de la argentina pero también interventor del PJ vamos a hablar de seguridad ¿cuánto creció el narcotráfico en el noreste argentino? no tanto como se dice no tanto como se dice nuestro trabajo es muy fuerte y con muy buenos resultados tuvimos en los últimos tiempos decomisos muy grandes este yo hice publicar y si no me equivoco en los diarios de Jujuy también las estadísticas de los últimos años para que se den cuenta lo que habíamos logrado nosotros en los dos últimos años este mostrando con claridad que las que las fuerzas se prepararon para ello no es una casualidad yo sigo insistiendo en que si uno juega al ajedrez y avanza con la dama solamente se la comen en el tercero o cuarto movimiento acá hay que prepararse para estar trabajando con toda la fuerza de seguridad de América en primer lugar con toda la fuerza de seguridad de Europa estamos trabajando con Australia estamos trabajando con todos los países donde pueden ser destino de determinado tipo de drogas y que eso nos permitió hacer hechos muy grandes por eso les pido si pueden rescatar ese gráfico que ocupa toda una página nosotros lo hicimos con el objetivo que un día quede plasmado porque si no siempre lo vamos a contar nosotros de pico pero nunca está ahí está en el diario bien clarito y los resultados y cómo se ha ido modificando por ejemplo un delito que es inevitable que se tenga estadística desgraciadamente tenemos que hablar de esto yo no saco al dolor y a lo que significa una muerte por ganar un número pero digo lo tenemos que contar de alguna manera la realidad de lo que nosotros vemos respecto de los homicidios cada 100.000 habitantes por año que es la forma de medir en el mundo nos muestra hoy Argentina con 4.2 casi una tasa europea no nos muestra en otra situación muchos nos hablan de Uruguay muchos nos hablan de San Pablo del río de Janeiro de Miami de Washington están 5 veces más grandes que Argentina nosotros en eso tenemos que ser muy conscientes de saber de lo que de lo que estamos haciendo y de cómo estamos trabajando y cómo creemos que hay que seguir trabajando con una fuerza que se profesionaliza todos los días y que nos da un resultado estupendo y Aníbal haciendo en esta última etapa una especie de ping pong yo te le hago un nombre y vos me decís mi ley es un personaje inventado por algunos empresarios y financiado por esos mismos empresarios que se les espiantó de las manos y hoy dice cualquier cosa el síndrome de Baglini Baglini fue un senador nacional no se fue compañero tuyo un gran tipo un nombre muy inteligente que solía decir que claro cuanto más lejos estás de la posibilidad de acceder al poder más estupideces decís bueno esto es lo que sucedió con este personaje en algún momento los números le mostraron la otra cosa y entonces empezó a recular en chancleta pero los resultados son los mismos sigue diciendo las mismas barbaridades insulta agravia a cualquiera respeto le tengo cero la verdad cero respeto intelectual ni personal no me da nada no nada Patricia Bullrich la conozco hace muchos años fuimos ministro de trabajo juntos yo ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires ella ministra del trabajo nacional hicimos algunos trabajos si le tengo que reconocer algo es la audacia que tiene es impresionante la audacia pero no es una persona formada para ser presidente de la nación ni por casualidad ya te lo pregunté pero bueno masa si para caer en Sergio es una topadora tiene 50 años está en el momento justo para ser presidente de los argentinos con todas las de la ley y yo que vuelvo y vuelvo a insistir que si fui crítico y colisionamos y lo que sea hay cosas que me llaman mucho la atención y que me gustan mucho de la vocación que tiene de generar poder para poder hacer esos cambios que necesita esta argentina necesariamente y que estoy convencido que pueden darse todas las cosas para que se alline los planetas y pueda ser presidente y va a ser un presidente impresionante ya verán las siguientes elecciones una vez que él sea presidente un pronóstico de argentina con masa presidente dentro de cuatro años oh impecable un hombre que va a elegir sin ningún problema porque los cambios se tienen que producir en ese momento y este año que viene que va a tener argentina va a ser un año muy bueno recién les di un datito los siete mil quinientos millones de dólares que nos vamos a ahorrar cuatro mil quinientos porque no vamos a comprar más barcos con gas y los tres mil que van a venir por lo que significa nuestra propia generación desde vaca muerta pero argentina tiene muchas cosas más por producir por ejemplo la situación del año la situación del niño la situación de la de la de la agricultura nos va a dar ciento cincuenta millones de toneladas eso nos va a dar un nivel de generación de riqueza que también van a ayudar a la situación y nosotros tenemos que apostar en políticas muy serias como la minería como el litio en el caso de Juguay en donde tiene que apostarse fuentemente a no ni se les ocurra pensar al litio como un commodity el litio es un elemento que lo tienen estratégicamente tres países de la misma manera que las tierras raras nosotros somos tenedores de tierras raras en el NOA este y que tiene que generar específicamente mucha mano de obra argentina que se venda con ese litio generando las baterías en la Argentina igual que el que el carbonato de sodio todo es una una un combo de de proyectos y propuestas que tiene que consolidarse que creo que está bien encaminado ¿cómo ves porque mucho se habla de la relación de el peronismo alineado con masa con el hiper kirchnerismo no con el kirchnerismo este racional Néstor a Néstor no le gustaba que se hablara del kirchnerismo lo viví en carne propia varias veces no le gustaba por ahí uno no estando Néstor es más fácil hablar del kirchnerismo cuando uno dice son todos aquellos que no proveniendo del peronismo se han sumado se han agregado viniendo de distintos partidos del radicalismo de la izquierda mucho más de centro izquierda que otra cosa pero más más que ese esquema este ¿cómo era la primera parte de tu pregunta? es decir masa presidente ¿cómo se lleva con con una corriente que que no tiene un pensamiento para decir lo primero para marcar es que yo creo que el discurso recontra mil peronista del momento es el de masa no veo nada que el peronismo tenga que objetar por el contrario creo que profundiza pensamientos del peronismo más claro y más contundente de un peronismo que requiere la dinámica de saber interpretar lo que la coyuntura indica y cómo ir cambiando de manera de pensar Perón comienza en su primera presidencia confrontando severamente con todos los productores de petróleo y en el 54 55 termina casi acordando con la standard oil de Rockefeller que era mal pero no va viendo la realidad de un mundo que está cambiando el esquema y que tiene que adaptarse a reglas de juego claras y contundentes esas visiones las podemos ver en muchas cosas y que la Argentina tuvo que ir aprendiendo a cambiar y a pensar de una manera distinta y que lo ha logrado en muchas muchos elementos que se llevan a la práctica y que son resultados de estudios de inteligencia de científicos de gente que aporta todos los días a la generación de una Argentina con valores renovados y que los resultados lo acompañaron creo que Massa va a ser eso es el discurso más peronista que se escucha hoy lejos lejos y que es el que realmente me emociona me carga pilas para seguir empujando este carro todos los sectores llegan a octubre con ese fin Sergio Massa todos los sectores están viendo que la única salida es Sergio Massa porque de los cinco que están sin ningún objetivo de faltarle el respeto a ninguno de los otros cuatro pero hay dos de ellos sin hacer nombre que no tienen ninguna oportunidad de llegar y los otros dos vuelvo a insistir este creo que son dos este mala copia de 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 seriedad a la hora de pensar un país distinto no lo veo entonces las diferencias se hacen inmensas inmensas con Sergio Massa yo en mi editorial decía que yo por lo menos veo una argentina después del 10 de diciembre en donde no va a haber el dominio ni de la cámara de diputados ni del senado por ningún por ninguna fuerza y y dije que lo que había que hacer escuchar consensuar acordar muñeca ¿estás de acuerdo con eso? totalmente totalmente yo no sé si no es malo si no es bueno empecemos del principio no es malo no sé si no es demasiado bueno que a la argentina le pase en algún momento la necesidad de que para poder generar políticas públicas primero genere el consenso creo que es imperioso que se dé ese tratamiento hay agravios hay insultos hay colisiones hay cosas que no han hecho bien a este país y que es imperioso hablarlo es imperioso hablarlo que es necesario que se discuta o que se busque alternativas o salidas de de un formato que no sea el que toda la vida sostuvimos y que tenía que ver con enfrentarnos como si nos cuidamos fuéramos a matar unos con otros una torpeza la política toda la vida tuvo vasos comunicantes y siempre fueron muy responsables y muy criteriosos no sé si se los he contado si se los he contado pido disculpas pero cuando se produce la revolución del 30 el 6 de septiembre Irigoyen se va a La Plata a hablar con el gobernador que era el hombre una cabeza distinta Nereo Croveto se llamaba lo convence a Irigoyen de que estaba todo perdido y que no volviera porque seguramente lo iban a matar que se entregaran en La Plata y se entregó en el 7 Infantería en La Plata y Croveto se fue a exiliar a la casa de su enemigo público que era Alberto Barceló el titular de los conservadores algo casi repulsivo para los radicales del entonces había vasos comunicantes sí, claro saludables vasos comunicantes había porque no era un problema de corrupción era un problema de salvar la vida y de tratar de ver cómo se hace para ordenar criteriosamente la vida de la política de los argentinos para adelante bueno, yo soy creyente de eso toda la vida he sido aprendí a ser frentista con Juan Perón 73 el peronismo llevó a Carlos Ivestreveñi en Santa Fe y no era peronista era del MIR yo aprendí a ser frentista con Juan Perón y me encanta tener esa posibilidad de hablar con hombres y mujeres de distintas maneras de pensar si es que logramos entre ambos conciliar un objetivo común no sé de dónde venís ni me importa si cantás la marcha si me convencer de que estamos decididos a llegar juntos a un mismo punto que le hace bien a un pueblo pero por Dios me sumo ya ya a caballo ¿algo de encuestas? no, yo no no me lo imagino Juan Perón viendo encuestas además le están pifiando pero no tiene buena voy a hacer una una crítica pero cuando cuando era intendente en el 91 y el 95 yo tenía dos personas que habían sido exiliados y que habían venido y estaban trabajando conmigo dos economistas importantes le digo mira en Quime se ve muy mal que se hagan encuestas pero no encuestas de saber temas políticos de saber servicios de comprender servicios entonces le dije a ellos ¿por qué lo armamos? siempre he sido un especialista en estadísticas más lo que conocían ellos podíamos pensarlo lo pensamos mucho lo desarrollamos y nos fue estupendamente bien porque no invertimos un centavo y teníamos mediciones casi semanales ¿cuánto era la muestra que nosotros tomamos para medir Quilmes? 900 muertas ¿cuántas toman ahora para medir? la Argentina tiene 47.324.000 habitantes 900 muestras ¿qué son? ¿adivino? no les creo no les creo honestamente y si las encuestas lamentablemente de un tiempo de esta parte han venido con poco acierto tenemos una Argentina con dividida en tercios y yo dije en realidad hay un cuarto que es el 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 que no no está concurriendo no sé esto a votar ¿qué les dirías? siempre hubo un porcentaje elevado de en algunos casos entre el 15 y el 25 que no votó me parece que el más importante que a mí me satisfizo cuando se votó fue en el en el 2001 cuando se jugaba a través de los medios con el que se vayan todos y la política le contestó yendo a la mayor cantidad de gente a votar y yendo a la mayor cantidad de gente a votar afirmativamente a un candidato eso me pareció que era un hecho formidable después si van más o van menos y eso es muy difícil pensarlo porque por ahí la gente está enojada ¿y vos qué sabés? ¿desde cuándo vos representás a la gente? primero que no creo en el término gente me parece un espanto Juan Perón hablaba del pueblo de trabajadores de cosas muy importantes que tienen que ver con el profundo arraigo de la de la sociedad argentina bueno creo en eso me parece que el pueblo tiene que tener respuestas sobre cosas criteriosas y responsables no sobre situaciones que no son saludables para un país bueno veámoslo como lo podemos mostrar y como lo podemos garantizar para que el pueblo disfrute de esos beneficios llega más al balotaje yo creo que va a pasar creo que va a ganar más hay que después hay que ver quién es el otro que llega al balotaje ya estamos llegando al final siempre a mis invitados les digo ¿qué le diría Aníbal? como ministro por un lado a la población de Jujuy y a el pueblo justicialista como interventor del partido si tuviera que resaltar algo lo que resaltaría es que la derecha en la Argentina prefirió utilizar la mentira como una forma de hacer política entonces te dicen cualquier cosa el otro día lo veía Macri un gráfico si no nosotros pedimos la deuda para acá pero hasta acá la tomó el gobierno de Alberto Fernández ni Cristina ni Néstor tomaron deuda ni Alberto tomó deuda no tomaron deuda en el caso puntual de Alberto le tocó agarrar el presente griego que dejó el macrismo y recomponer de la mejor manera que se pudo muchas capacidades no se había porque si nosotros miráramos el inicio del gobierno de Néstor nos daríamos cuenta que Néstor le tocó una argentina que estaba defaulteada con los papeles con los bonos argentinos pero no con los organismos internacionales de crédito en este caso estaba defaulteada con los bonistas con los organismos internacionales de crédito y con los pesos defaulteamos en pesos nunca había pasado semejante cosa bueno todo eso hay que ponerlo a funcionar y hacerlo de la mejor manera y es lo primero que yo veo que han aprendido o han inventado que la mentira servía para gobernar te muestro un gráfico como nadie sabe nada el gráfico muestra que sube una cosa que baja que se yo y el tipo te dice que Cristina o que Alberto tomó más deuda que la que tomó es llevaron 45 mil millones de dólares 45 mil millones de dólares que no saben dónde están y todavía no sabemos ni cómo hacer para pagarlo y que estamos metidos en ese berenjenal que no sabemos cómo salir de eso puedo mostrar 100 cosas que dicen lo que se les ocurre hablan de muertes hablan de no sé lo que se les ocurre si en total la mentira da lo mismo no tienen que explicarla nunca y pareciera ser que el resto de la sociedad no le dice al día siguiente che ayer te escuché que vos dijiste tal cosa y mirá no es de verdad lo que vos estás diciendo y si no aparece una censura en el marco de lo que la sociedad piensa y de lo que fue embaucada cómo se sale es imposible así que la realidad es que creo que lo peor que nos pudo haber pasado es eso que hayan logrado que la mentira yo fui víctima de eso si no hubiese sido gobernador de la provincia de Buenos Aires me inventaron la muerte de tres pibes y me inventaron el tráfico de drogas esa causa ya pasó ya se juzgó ya está condenado y todo eso yo jamás aparecí ni una sola vez en la causa bueno esas cosas pasan así es miente 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 que algo que da bueno muchas gracias por gracias a ustedes por recibir por tu presencia nuevamente en este programa y tomamos como un desafío así es de hablar con el rector de la universidad para que tengas una charla buenísimo con los estudiantes muchísimas gracias por estar gracias a ustedes gracias por estar buenas noches y nosotros nos despedimos nos despedimos el próximo lunes tenemos fiesta de los estudiantes elección de la reina o desfile de carrosa desfile de carrosa y después nos encontramos nos desaloja la fiesta de los estudiantes después de que termine la fiesta nos volvemos a encontrar aquí los días lunes hasta ese momento muy bien gracias por habernos acompañado